Si tú tienes un proyecto en la mente pero todavía tú no has creado tu compañía, ya hay 35 mil personas que han creado su empresa con el tutorial que hice en mi canal de YouTube Joaquín López Rialto. Tú puedes obtener crédito o negocio a 0% de interés sin tener un negocio formado. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, los mayores límites a 0% de interés para tu negocio, lo ideal es tener un negocio creado. Entonces, para todo el que esté en la misma situación de Rossi, que tenga un proyecto en la mente o una inversión grande, que necesite crédito o negocio a 0%, lo mejor que puede hacer es ya crearse su compañía. Para eso, yo puse en YouTube totalmente gratis un tutorial paso por paso de cómo tú puedes crear tu LLC. Ya hay 35 mil personas que han podido crear su LLC con este video. Así que ve a mi canal de YouTube Joaquín López Rialto, por favor, suscríbete y regálame un like. Y mira este video, cómo crear un LLC paso a paso y crea tu LLC. Después de que hagas eso, puedes vendrarnos consulta gratuita y vamos a ayudarte a tener crédito o negocio a 0%. Pero antes de crearlo, si tienes duda, puedes escribirnos al correo para una consulta totalmente gratuita de crédito o negocio a 0% de interés para ayudarte a crecer tu empresa. Y todo el que quiera convertirse en experto de crédito o negocio a 0% puede ir a nuestro evento presencial este 29 y 30 de junio en New Jersey. Para la información completa, escríbanos la palabra evento al correo. Se le quiere familiar. Bye bye.